Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Estas últimas semanas han surgido una serie de adelantos en materia de inteligencia artificial generativa orientada a video. Compañías como OpenAI nos han mostrado sus avances, como Zora o, recientemente, Dream Machine de Luma AI, Kling, Vidu, entre otros. Pero Runway ML, una compañía destacada entre creadores de video con IA, recientemente anunció su nuevo modelo Gen 3 Alpha, que presenta una mejora gráfica considerable, así como un mejor entendimiento de los prompts y un movimiento con mucho mayor dinamismo que el modelo anterior, Gen 2. Esta es su presentación oficial en la que podemos apreciar sus capacidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ya eres un usuario activo de Runway, podrás probarlo ahora. De lo contrario, deberás registrarte. Una vez en Runway, vea donde dice Probar Gen 3. De momento, sus funciones están limitadas al texto a video, pero podemos observar que las escenas tienen una duración de 10 segundos, a diferencia de la versión anterior que generaba solo 4 segundos en una primera generación de escena. Comenzaremos probando Gen 3 con un prompt sencillo. Closed shot of a quetzal bird standing on a nest, in a tropical jungle, early morning, cinematic. La estructura del prompt se divide en tres partes. Definición del ángulo de cámara, descripción de la escena y detalles. Para la parte del ángulo de cámara, puedes usar terminología cinematográfica como closed shot, aerial shot, wide shot, low angle, etc. La descripción de la escena comienza con el sujeto y su descripción, la acción, descripción del entorno y elementos complementarios. Al final, en la parte de detalles, podemos especificar el estilo del video deseado. Por ejemplo, cómic, cinematográfico, etc. Definir el tipo de iluminación, paleta de tonos y más. Generamos y esperamos el resultado. Ahora probaremos un prompt un tanto más complejo. Low angle shot of a quetzal bird with rainbow feathers flying in the sky on a beautiful sunny day, suddenly it is being pulled by a tornado and is trapped into the storm. He looks scared, anime style, vivid colors, volumetric lighting, ultra speed shot. Tu prompt puede ser tan complejo como lo requieras, y entre más detalles especifiques, mayor será el control de tus resultados, ya que quedará menos para que la IA interprete. Puedes lograr muy buenos resultados con tus prompts, si profundizas en los parámetros de control de cámara. Estilos de iluminación. Velocidad de movimiento. Tipos de movimiento. Estilos y estética. También puedes definir estilos de texto, pues una de sus mejoras más notables es la capacidad de crear texto coherente. Te sugerimos que pruebes la herramienta por ti mismo, utilizando estas combinaciones de parámetros, y la compares con el modelo anterior. En el caso de la tecnología. Gen 3 Alpha. Ha sido entrenado con descripciones altamente detalladas y densas en el tiempo, lo que permite transiciones imaginativas y un encuadre preciso de los elementos en la escena. Humanos más fotorrealistas YEN 3 Alpha sobresale en la generación de personajes humanos expresivos con una amplia gama de acciones, gestos y emociones, desbloqueando nuevas oportunidades para contar historias. Además, la empresa es bien conocida por su estilo de trabajo, de artistas para artistas. El entrenamiento de YEN 3 Alpha es un esfuerzo colaborativo de un equipo multidisciplinario de científicos de investigación, ingenieros y artistas. Fue diseñado para interpretar una amplia gama de estilos y terminología cinematográfica, con posibilidades de revolucionar la industria. Este enfoque asegura proveer actualizaciones continuas y mejoras en los procesos que le faciliten más al creador su flujo creativo. Su nueva propuesta, YEN 3, pronto se extenderá en funciones como la imagen a video, el video a video y en todo el paquete de herramientas de Runway en general, el cual es uno de los más completos y avanzados para creadores. Con esto, Runway avanza cada vez más hacia su objetivo de crear un modelo capaz de generar modelos generales del mundo. Aquí te dejamos un corto ejemplo de lo que puedes lograr con esta nueva herramienta. ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ha gustado el video o te ha resultado útil, apóyanos con tu me gusta y suscríbete al canal. Te sugerimos ver este video donde continuarás aprendiendo sobre más herramientas e innovaciones en la materia. ¡Nos vemos allí!